¡Hola a todos! Estamos en un nuevo vídeo de Martian Gothic, retomando donde lo dejamos en el capítulo anterior. La chica a salvo en la enfermería con un millón de jeringas de salud, eso me gusta a mí. Recoger estimulante, por supuesto. Y voy a pasarle a carne. Y carne le va a pasar a la chica la chapa roja. Eso vamos a hacer. Lugar estimulante de salud en tu aspirador. Solo ponle más. Sí, con dos está bien. Para arriba. Esto está grabando, está bien. Carne, recoge tu regalo. No, Kenzo no, carne. Sí. Es el carnicero haciendo su puchero. Usar tubo aspirador. Bueno, ya tiene tres, tiene de sobra. ¿Y Kenzo? Kenzo tiene uno también de sobra, está todo bien. Y chapita roja en tubo aspirador. Y a ver si esto ya da para un buen cacho de juego y que todo vaya bien. ¿Chica? Recoger chapa roja que no te cabe. Oh. Hay que dejar aquí en la taquilla algo. Usar ordenador. Examinar tubo no. Oh. 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 ¿Abrir taquilla? ¡Liken! ¡Liken! ¡Hol! ¡Liken! No tengo... ¿A dónde voy a tener que ir? Para... Bueno. Hay otro laboratorio. Por aquí. No. Madre mía. Bueno, tengo un millón de balas. Dale, dale. ¡No! De acuerdo. ¿Aquí? No era aquí. Y ahí hay un zombie muy malo, muy malo. Esto tampoco era... ¿Buscar? ¿Qué? Ah, no. En cuerpo muerto no. Abrir puerta. Aquí puede ser que haya otra taquilla. Por ejemplo, aquí. Vamos a hacer una cosa. ¿Voy a juntar líquenes? No. Si es que no. No. No tiene sentido. Ah. A lo mejor aquí puedo dejar un frasco. ¿Te imaginas que me puedo dejar una nota ahí metida? No. No pueden meter nada que no sea apto para el mezclador químico. ¡Uuuh! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Voy a tener que ir a la taquilla del pasillo. ¿Por qué? Sí, tío. Me vendrá mejor. Retomamos conexión. Ya estoy aquí con la salud fatal, pero como tengo 80.000 estimulantes de salud, ya estoy bien. He dejado en la escotilla del pasillo, bueno, no sé si recordáis, cerca del conducto de ventilación. He dejado los cigarrillos y las notas de Pigman, que espero que no sean muy importantes. Ahora sí, recoger jeringuilla también hay que recoger jeringuilla. Vale, recógela. ¿Para qué tantas? Usar tubo, recoger jeringuilla. ¿Cuántas? ¿Cuántas quieres? No. No tantas. Dios. La he cagado, ¿no? Recoger chaparroja. A lo mejor es por si le coges sangre a quien no tiene que sacarse sangre. Si ya tenía todo el mundo su jeringuilla, pero ella no. Ella no. Entonces ya tenemos cada uno una jeringuilla. Estupendo. Estupendo. Chica. Retoma el control. Ve a abrir la puerta de la chapa roja. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? La chica está teniendo visiones muy malas, terribles. No, no, no. Y a este le voy a hacer el mareo. ¿Es la B? Ya. Has perdido tu oportunidad, has perdido tu oportunidad. Mátalo. Que ya sé qué matar, ¿no? Porque esta gente nunca va a morir. Madlock. Se requiere chaparroja. Abrir puerta con chaparroja. Y esto ya me libera un espacio. No, 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 no. Es un bicho muy malo. Buscar cuerpo muerto. Estimulante de salud para mí enterito. Munición pequeña. Oye, ¿por qué hay algo que le ha hecho mal a la chica? ¿Puede ser el monstruo ese que le ha dado un grito ensordecedor? Porque nadie me ha tocado. Y no tenía veneno ni nada. ¿Por qué? Ah, bueno. Porque a lo mejor el estimulante no me llegó a recuperar del todo. Munición pequeña. Voy a ver si se me suma a algo. Sí, a esto. Uah, qué bien. Ya está. Pues a matar todo lo que te encuentre. Recoger minimagnetófono de Deborah Trask. Escuchemos que nos tiene que contar Deborah Trask. Deborah Trask. Diario de apoyo. Investigación de vacunas. La fecha, bla, bla, bla. Para el marco hipotético de los casos más graves en desarrollo. Archivo Ares Contagion. Contraseña triuno. Bacterias microfósiles siguen semiactivas. Cosas sino a cianobacterias. Micrones, bla, bla, bla. Se crecerían y se multiplicarían a una velocidad prodigiosa en la Tierra y cubrirían el planeta en cuestión de meses. Las pruebas adicionales siguen mostrando una ligera reacción a la inmersión ácida. Pero el efecto es temporal. La explicación de su supervivencia a través de los 4.000 millones de años que se calculan puede recibir. La peculiar configuración tripartita que implican formas que se aproximan a vacilos, cocos y aspirilos. Bla, bla. Acabo de recordar que Kenzo tiene pendiente hablar con Mood. Están cantando mi requiem. La mayor parte de la tripulación bajará a la necrópolis pronto. Yo me quedo. Aquí, 11.42, algo va mal en la necrópolis. Haraway gritó por el intercomunicador diciendo, no sé qué, no sé cuándo. Que me lo digan a mí, las 12 menos cuarto. Miré por el microscopio. Examiné las bacterias. Bacterias se volvieron. A ver, recuerdo que cuando llegué a la zona esa donde está el cohete, bueno, la nave donde se pueden meter tres personas. Ahí hubo una comunicación entre Matlock y Kenzo, sin que yo la provocara. Y dijeron algo de, infectados, tenemos que saber de qué estamos infectados. Y dijo Kenzo, hablaré con Mood. Entonces creo que tengo pendiente preguntarle a Mood. Ah, y no puedo dejar en el cuerpo muerto esto. Dejar en cuerpo muerto, me encantaría. No se puede dejar en cuerpo muerto eso. ¿Qué? Uh, qué susto. Me pensaba que era game over, sí o sí. Necesita serruchear eso con un serrucho. Usar animales trimorfos con examinar. Las extrusiones de los animales de laboratorio. Trimorfos fallidos. Con. Con. ¿Esto? No. Con. Mando a distancia espíritus. A ver, a ver, ¿qué tengo que dar con la clave? No, es que nada tiene sentido. Nada tiene sentido realmente con el libro. Usar animales trimorfos con el escarabajo. No, si es que el escarabajo. Para una puerta que todavía no ha encontrado. Usar, examinar, buscar cuerpo muerto, examinar cuerpo muerto. La placa no lleva nombre. Las extrusiones de los animales de laboratorio. Ay, no, perdón. Eso no es lo que quería hacer yo. Hay otro cuerpo muerto. Pues tenemos pendiente. Entrar ahí cuando... ¿Por qué? ¿Por qué esto está ocupado? ¿El... ¿Tubo aspirador? ¿Tubo aspirador? La... Pero ahora, ¿dónde voy a dejar yo toda esta basura? ¿Dónde voy a dejar yo toda esta basura? ¿La chapa blanca para Kenzo? ¿Quizá? Y el mini magnetófono no lo puede escuchar. Bueno, sí, puedo dejar yo otras cosas aquí. Mientras, mientras, por ejemplo, el mando a distancia en la radio. Puedo dejar también el mini magnetófono este. Y ya sí me cabe el mini magnetófono de Mylin y la chapa blanca. Y le pasamos la chapa blanca a Kenzo. Que la va a usar súper bien. Pero, ¿qué te pasa? Bueno, que has dejado atorado el tubo aspirador. En el tubo aspirador no se puede dejar nada. Estaba ya todo bien como para que le mandara esto a Kenzo. Y... ¿Qué más le podemos mandar a Kenzo? ¿Qué os apetece mandarle a Kenzo? Ya que estamos... Lo dejamos así. ¿Kenzo? Tu turno. Oye, ella no le ha llegado a mandar nada. No ha hecho nada. Y espero que no se me levante el zombie y me salga. Madlock, Madlock. Peligro, peligro. Examinar reloj, ¿no? Hablar con Mood. Claro, te saqué de la realidad virtual no sé para qué. Usar silla. Hablar con Mood simplemente, sin meternos en la realidad virtual. Alenby. ¿Qué pasa con Alenby? ¿Qué piensas de él? No gran cosa. Bacterias. ¿Qué tienen en especial bacterias marcianas? Han sido codificadas con memorias de Kulakalak. ¿Quiénes exactamente eran los Kulakalak? Dos artículos martíos. La mayoría murieron más de mucho tiempo cuando la atmósfera del planeta se evaporó. Pero hay unos cuantos, muy pocos, que están lo que se puede oír. Decir durmiendo, durmiendo. Todo Marte está poseído por el espíritu de los Kulakalak. ¿Cuánto ha sido descubierto hasta ahora sobre los organismos vivos bajo la superficie de Mars? Los organismos vivos se encuentran a menos de 50 metros de profundidad. Voy a saltar esto. Para hablar de lo que me importa. ¿Actividad paranormal? Mood, ¿crees que esta base está encantada? Por supuesto que sí, más claro que el agua. Música extraterrestre y voces fantasmagóricas de hace billones de años resonando por los pasillos. Objetos que se mueven por sí solos. Yo llamaría a eso encantado, ¿no? Esos sonidos nos están volviendo locos. ¿Qué podemos hacer? Yo me dedicaría al arte truy-mencionado. Bacterias. Earth Control. ¿Earth Control qué era? ¿Cuánto puedes decirme sobre el Earth Control? Todo. Pero estoy demasiado cansada. No, tía, no hagas como que te da sueño otra vez. Hablar con Mood. De... Extrusores, Kenzo, Martian, muertos vivientes, actividad paranormal, reina Mab, ya hablé. No, no hablé de reina Mab con... Con Mood. Ah, el contagio. Háblame del contagio. ¿Qué coño tenemos en la sangre? ¿Tienes palabras de consejo? Si no se nos va a trabajar todavía, manteneos alejados. Por lo menos a 10 metros de distancia. Hemos sido infectados, tres de nosotros. Sí, no puedo venir a círselo. Muy mala causa. Si necesitas más información, mirad los archivos de esos aburridos ordenadores. ¿Triden? ¿Triden? ¿No era Haze? Voy a poner... Madre mía, Martian Gothic. Tenemos Haze, Haze, Trident... Mucha contraseña, ¿por qué? Hablé ya de... Muertos vivientes. Y núcleo del generador. Muertos vivientes. ¿Sabías que hay zombies rondando por este lugar? Oh, sí, los muertos vivientes. Desactivados por un solo tipo de bacteria marciana. Poner los pelos de punta, ¿eh? ¿Cómo podemos deshacernos de ellos? A tiro, sí, señor. Sí, creo que esto ya lo hablé. ¿No? ¿Has perdido salud? Pierde salud. Pierden salud cada vez que esa cosa grita. ¿Algo más que sé? Hablar con... No, no, la silla, no, la silla, no, la silla, no, salte, salte de la silla. Me cago en todo, si tienes que ir a recoger la chapa blanca. Hablar con Mood. Y se ha quedado la música. No, reina Mab. Ya hablé de la reina Mab, creo recordar. Voz del ordenador de la base. Hay una voz de computadora standard. Fíjole. Acento medio atlántico. ¿Es ella un subsistema de ti? Con muchas trevas a sugerir que yo pueda estar relacionada de forma alguna con esta mujer. Yo soy a esa de quedar reina a una vulgar prostituta de pulsada. Te agradecería que jamás volvieses a mencionar a esa mujer en mi presencia. Si lo haces, yo, yo, me empataré. Me encanta, oye. Qué personalidad, ma... En fin... Núcleo del generador... Reina Mab. Ben Gunn mencionó a la reina Mab. ¿Te dice algo ese nombre? Oh, la reina Mab es un nombre que él le da a la soberana. Puede que recuerdes que Mercurio en Romeo y Julieta... Describe en detalle a esa reina tenebrosa. Mercurio estaba bastante como una cabra. La reina Mab provoca ese efecto en la gente. Hay peces en las que Ben Gunn es la voz de la soberana. Me voy de aquí a recoger la chapa blanca antes de que vuelva a gritar ese bicho y me quite vida. A ver... Tío, no. Ah, me cago. Venga, corre, corre. Huye, huye, huye. ¡Huye! No quiero que tú acercas a mí por detrás. Pues otra vez. Otra vez. No me vayas a partir el cuello ni nada, ¿eh? Pasar, 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 pasar. Vale. Estamos donde tenemos que estar. Por aquí hay un tubo. Bueno, un tubo... Y otra zombie. Dale lo suyo. Kenzo no sé si tiene tantas balas como sus compañeros. Pero bueno, vamos a coger la chapita. Oh, oh, chica. No sé si lo ha llegado a mandar. Sí, sí lo ha llegado a mandar. Chapa blanca y el mini magnetófono de Myling, que no sé si he llegado a escuchar con vosotros. Pero como a la chica no le cabía y esta vez no he ido a guardar los cigarrillos ni a hacer nada, pues aquí lo tengo conmigo. Aquí no se podía ya guardar ni hacer nada, ¿verdad? Por curiosidad. Claro, cero guardar libremente. Muy bien. Restringido. No. Local. Transmisión, grabación de Judith Harroway, transmisión de emergencia. Ah, bueno, todo eso ya está hecho, ya está hecho. Vamos a la chapita blanca. ¿Cuántas balas tener tú tienes? Tienes bastante. Lo que pasa es que ahora te queda una. ¿Y aquí qué había en la taquilla? Dejé ropa y dejé una nota. ¿Quieres guardar algo más en la taquilla? ¿Esto ya está escuchado? Examinar, usar. Algunos meses en Marte y ya estoy totalmente, me encuentro a gusto y estoy verdaderamente bien instalado. Vamos a dejar aquí el mini magnetófono. Todos los mini magnetófonos ahí. Munición de la Dillinger, algún día tendré la Dillinger, algún día. La Biblia, a lo mejor, es importante. Y la roca marciana se lo pasaré a la chica que tiene una máquina de hacer piedras. Vale. A usar puerta con chapa blanca. Bien. Nueva zona. ¿Y para guardar cuándo? Oh, Dillinger. ¿Qué es? ¿Qué acabo de coger? Oh, oh. Una Diabolus. Necesito destornillador y creo que el mando que cogí con la chica era para la chimenea. Ah, pues chica, chica, chica. Le va a pasar un montón de cosillas a Kenzo. Aprovecha mientras todavía esté muerta la zombie no muerta. Abrir, abrir vuelta. Tengo mucho miedo. Chica. Corriendo al... Tubo de vacío. Bueno, tubo aspirador, como sea. Usar tubo aspirador y le pasas. El destornillador. No, no. Y el mando a distancia a espíritus. ¿Por qué? ¿Dices algo? Bueno, da igual. No hay tiempo. Cambiamos rápidamente a Kenzo. Kenzo va... Podría haberlo hecho directamente. No, no me cabe, no me cabe, no me cabe. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Espérate. Espérate, espérate. Mini magnetófono Mylin. Vamos a hacer una cosa. Se lo pasa... A ella. Te coge el mini magnetófono... De Mylin. Y lo demás se lo vuelve a pasar a Kenzo. Sí, sí, lo he hecho bien. Mando a distancia... Destornillador. ¡Uh! Venga, ya lo vamos dejando por hoy. En cuanto... No sé. ¿Quién va a guardar? ¿Qué? No me... No me gusta nada que parpadee. ¡Ay, qué bien! ¡Hay ordenador! ¡Qué bien! Espero que ahora no se me buguee todo. Recoger munición de la diábolos. No te cabe. No cabe la mí. Tú que pensar que yo sé... Solo sé el pobre Kenzo. Mando a distancia. Por favor, que no se me buguee. Que no se me buguee. Que no se me buguee. Bien. Vale. ¿Qué más hay por aquí? Munición. Algo para mirar. Múrsica viniendo hacia arriba. Examinar chimenea. De espíritus. Fantástico. Mando a distancia espíritus con... Usar. ¡Ay! Ya no hay fuego. Recoger chapa negra. ¡Ah! ¡Pelo no cabe la mi chapa negra! Pero tenemos aquí una... Este sigue muerto. Y muerto ha de seguir. ¡Uy, Dios mío! Abrí la escotilla. Diabolos. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Karne quiere la diabolos! ¿Por qué? Dejo aquí... No, hombre. La radio. Tampoco puedes ir sin la radio. ¿Y el reloj? Munición de la Dillinger. El biosensor. Sí, sí. Ya he dejado 80.000 veces el biosensor aquí en la taquilla. No sé por qué lo vuelvo a recuperar. Y el mando a distancia del espíritus. Esto ya no lo necesitamos. Ve corriendo a pasarle a carne. Esa sigue ahí. La madre que te parió. ¿Por qué te levantas? No me vaya a partir el cuello ni a hacer nada que me cago en tu madre. Joder. Usar tuboaspirador. Y le pasamos a la Diabolos... ¿Cómo se llame? Y también le pasamos el... ¿Qué era el otro que quería pasarle? Ah, la chapa negra que no la has llegado a coger porque no te cabe. ¿Kenzo? ¿Carne? ¡No, no! Vale. Ahora corriendo tú tienes que ir a por... La chapa negra y pasársela a carne y todo irá maravillosamente bien. Ah, y munición de Diabolos. También le va a pasar munición de Diabolos. Pero entonces a carne no le va a caber de ninguna manera la munición de Diabolos. ¿Qué se va a tener que dejar por el camino? Ah, él le puede pasar a la chica. Él le puede pasar a la chica madre mía a la que estoy iriando aquí. Usar tuboaspirador. ¿Lo ha llegado a hacer? No lo ha llegado a hacer. Chica a coger. Y ahora sí que da espacio para que le pase munición y chapa negra. Lápido, lápido, tu colel. Recoger munición de Diabolos. Y coger chapita negra. Se lo pasamos corriendo corriendo a carne. Y volvemos aquí que parece que está todo seguro y bien. Madre mía, es que ahora me voy a tener que cargar al otro. No, ¿buscar cuerpo muerto o no? ¿Y por qué no lo usas? ¿Y por qué no lo usas? Lugar... ¿Qué? ¿Qué es como una metralleta? ¿Qué dices, tío? Pero si ya estaba yo con carne, con los clavos y súper bien. Diabolos. Named after the devil. Jolín. ¿Para qué quiere carne este tipo de munición? Tío. No me asuste el juego, no me as... ¿Qué? Que no le has pasado al completo. No le has pasado al completo. Bueno. Bueno, pero es que sí, se lo pasa al completo porque... Diabolos. Bueno, me quedo yo con 720. No, es que necesito... Necesito hueco. Ya está. Ya está. Pasamos a Kenzo. ¿Y por qué se lo he pasado a carne? Solo porque él ha dicho a carne... A carne le gustaría esto. Pues a mí también me gustaría a lo mejor. A mí, en el cuerpo del chino. Bueno, me voy aquí que está todo fantástico y bien. Y le agradezco un montón al juego que hoy no me haya echado de una patada y se haya quedado colgado como es habitual últimamente. Usar el ordenador. Vamos a ver qué hay sin restricción. Lo de siempre. Todo lo que se le puede preguntar a Mood. Además, esto también lo de siempre. El local. Buscar para saber qué hay en cada escondite. Puede guardar. ¿Cuántas veces voy a poder yo solo dos? Bueno, algo es algo. Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. No estoy atascada porque el próximo día lo primero que haremos es usar la chapa negra con... ¿Por qué se la he mandado a carne? ¿Hay un sitio con chapa negra para usar con carne? ¿Hay un sitio con chapa negra para usar con carne? No estoy segura. Creo recordar que sí. En fin. El próximo día nos vemos por aquí. Muchas gracias por haberme acompañado y que vaya bien la cosa.